Oh, gracias Jesús Felicia a tu pueblo Dios Felicia a estas comunidades La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios Sí, sí, sí Somos testigos Somos testigos El poder de Dios Sí, sí, sí Yo soy testigo Yo soy testigo El poder de Dios Somos testigos Yo soy testigo Yo soy testigo Yo soy testigo Yo soy testigo La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios Y no, y no, y no Y no, y no, y no Y no, y no, y no, y no, y no La fortaleza de los cristianos es el destino, santo de Dios. Y la fortaleza de los cristianos es el destino, santo de Dios. Si, 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 somos destino, santo de Dios. Si, 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 yo soy destino, santo de Dios. Si, 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 yo soy destino, santo de Dios. Si, 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 si. Si, 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 si. Amén. 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 Si tuvieras fe 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 Mira, Jesús, está aquí Mira, Jesús, está aquí Paciencia, verdad, Dios te alucinará Si tú quieres, mi hermano, Dios te alucinará Jesús, está aquí Súbame, 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 súbame La vida en los cristianos es muy alegre La vida en los cristianos es muy alegre Alegre cuando canto 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 La vida en los cristianos es muy alegre La vida en los cristianos es muy alegre Alegre cuando canto Al aire cuando canto, al aire cuando Al aire cuando canto Al aire cuando canto, al aire cuando 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 canto Al aire cuando canto, al aire cuando canto a través de Estéreo Boca Costa.